Vamos con otra noticia, Nicolás Maduro cargó ahora contra TikTok. Sí, primero fue WhatsApp, después fue la cuenta X, le faltaba ahora TikTok. Acusó a los directivos y dueños de esta plataforma de querer la guerra civil en Venezuela, de apoyar el fascismo en América Latina y en todo el mundo. Durante esta locución el mandatario aseguró que la plataforma lo está sacando del aire. Él estaba justamente en ese entorno hablando al pueblo venezolano y dice en ese instante, me están sacando en estos momentos del aire, me han suspendido. De hecho reclamó que no va a tener la posibilidad de transmitir a través de TikTok hasta el 19 de agosto una denuncia que se produce días después que el jefe de Estado dijera que esa plataforma, TikTok e Instagram, son multiplicadores de odio. Una crítica que hace Maduro y se produce también cuando el Parlamento de Venezuela va a impulsar una regulación de las redes sociales a través de la reforma de una ley contra el odio usada con frecuencia para imputar opositores. Así lo ha dicho el propio presidente del legislativo, Jorge Rodríguez. Escuchemos atentamente las palabras de Nicolás Maduro. TikTok me sacó del aire y me suspendió la posibilidad de transmitir hasta el 19 de agosto por una semana. Me acaba de suspender ahorita en tiempo real y me mandaron esto, TikTok, y acuso a los directivos y dueños de TikTok a nivel mundial de querer la guerra civil en Venezuela, de apoyar el fascismo en América Latina y en el mundo. Ellos son responsables de la llegada de mi ley y de los fascistas. Tienen una alianza TikTok con el fascismo en Venezuela y en América Latina. Increíble, ah, bueno, el control de medios, las restricciones a las libertades propias, no de los gobiernos autoritarios, pero qué cosa más menor estar hablando de TikTok con tamaña crisis que tiene este hombre en su país. Tanto es así que habló ayer el fiscal Tarek William Saab, ya ha dicho y ha confirmado el fallecimiento de 25 personas durante estas protestas. Y ahí está la relevancia, ¿no? Si uno habla de la situación que está viviendo internamente esta crisis política, hay que decirlo con el no reconocimiento no solo de la oposición, sino gran parte de la comunidad internacional a este proceso electoral donde la mayoría de los países del mundo no lo reconocen como presidente, donde se le acusa que hubo fraudes, donde hubo observadores internacionales que hacen alusión a que no fue un proceso democrático, que incluso lo que dice el informe de Sergio Carter, que efectivamente él no ganó las elecciones. Ahí está. Este debiera ser el foco. Pero lo escuchamos peleando con las redes sociales. Pero sigue peleando con las redes sociales. Y de hecho yo me acuerdo, lo habíamos hablado la vez pasada, tan pronto fueron las elecciones, su primer discurso, por así decirlo, más que referirse de las actas, del proceso de transparencia, gran parte fue para hablar de esta misma ley, la ley anti-odio de las redes sociales. O sea, desde que fue su elección se ha referido nada más que a las redes sociales y todavía no están las actas publicadas. Exactamente. Lo que pasa es que las redes sociales tú las puedes utilizar bien o mal utilizar. Y en este caso ha sido un arma muy potente, porque por el manejo de los medios de comunicación, un arma muy potente para la oposición venezolana, que ha dado cuenta de una serie de registros, de las situaciones que ocurren en las calles, y como tal, las anomalías durante este proceso, al publicar, por ejemplo, las actas de votación.